Luna Luna, que sales de noche, que alumbra sus pasos y ves por donde andas Alumbra bien su camino y que no tropiece es lo que deseo Han pasado muchos años y aquí su recuerdo en mi pecho creciendo Rezando por ella yo vivo y juro que mientras yo viva Recuerdo que fue ella de mi Luna, que sales de noche, luna que alumbras el mundo Ilumina su camino Música Han pasado muchos años y aquí su recuerdo en mi pecho creciendo Rezando por ella yo vivo y juro que mientras yo viva Recuerdo que fue ella de mi Luna, que sales de noche, luna que alumbras el mundo Ilumina su camino Música 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 Música